Que no olvides tu voz, que no te cuide, que no te llames Que otra persona tiene la llave para entrar en tu vida Que no te cuide, que no te cuide, que no te llames Que no te cuide, que no te cuide, que no te cuide Tarde a buscarte con la intención de volver mi primera vez Mi amor, mi amor, mi amor, cuando te cuide, que no te cuide, que no te cuide Hace un par de días que te marchaste, hoy mírame Que no te cuide, que no te cuide, que no te cuide, que no te cuide No huyas, cobarde A ver, la están grabando, la están grabando Su grave la ha tirado